Entonces este quedo de esta manera y entonces ya nada mas retrotransformo toda esta constante sale si las constantes salen ah perdón, es que multiplique por 20 este y ya dio esto igual esto y esto entonces ya saco las constantes aquí todavía no las saco de estas dos esto ya está listo para retrotrans para hacer la antitransforma entonces también no echar la transforma de inversa nada mas voy a trabajar con esta parte entonces esto lo separo quedado de esta manera y ya separan las unidades queda así ahora si esta es la transforma de la carga entonces la carga es igual a la transforma de inversa de todas estas cosas aplicando todas las fórmulas que hemos visto de esto queda de la siguiente manera entonces ya nada mas esta cosa es el coseno esta cosa es seno esta cosa es coseno hiperbólico esta es coseno hiperbólico esto es B cuadrada esto es A cuadrada entonces el coseno hiperbólico me dice que es S más A que es esto S más 100 sobre 100 89 al cuadrado y es lo que tengo aquí este término que está aquí es este aquí está S más 100 bueno en S más 100 queda este término el coseno de 89 por T y ya nada mas la otra parte el punto 3 que es este nuevamente aquí también 0 y este 10 elevado a la E menos 100 T y ya nada mas el seno hiperbólico de 89.44 T y eso es la carga entonces si derivo eso ya me sale la corriente la buena es la carga entonces la la ecuación que me sale para los primeros instantes de la carga es esto para los primeros instantes ya después que es lo que va a estar haciendo la carga nos va a estar ocinando postivo y negativo pero en el primer instante hace esto que se carga el capacitor y después se va a descargar y luego ya empieza a ocinar y esa es la ecuación la gráfica de eso y ya después vemos después de que ya presentó el pico el pico de carga empieza a oxidar y esta es la oxidación debida a la pues a la variación del montaje que está subiendo esa es la corriente si yo derivo la carga esa es la corriente yo tomo la corriente queda la derivada de todo esto y esa es la derivada de la corriente la derivada de la corriente me está diciendo que cuando la carga es máxima la corriente es cero y precisamente cuando la carga cuando la carga es máxima la corriente es cero y cuando la corriente es cero la corriente es máxima entonces siempre que la corriente es máxima la carga es cero la corriente es máxima es lo que me está diciendo y también la corriente va a estar oscilando porque el voltaje está oscilando y así es como se aplica el primer teorema de traslación en un lindo y precioso circuito papita ¿verdad? el teorema nada se aplicó para la retrotransformada la retrotransformada ¿para qué sirve? ¿para qué sirve? ¡pues para esto! estas fórmulas estas fórmulas son del primer teorema de traslación y esta esta no seno y coseno no pero seno hiperbólico y coseno hiperbólico sí entonces aplicando el teorema esta cosa cuando ustedes ven que a la S se le está sumando algo eso es un seno o coseno hiperbólico no hay de otra entonces presenten cuando tuve esto de S más algo ya chafió eso es un coseno hiperbólico coseno hiperbólico así de simple y entonces ya aplico el teorema de traslación y ya queda así o sea nada más es para la fórmula ya si no quiere hacer pues no hace por integrales más rápido nada más 30 hojas más y ya